La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Yudokan. Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Yudokan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones. Vamos a platicar de otra cosa. Amigos de Furia Gris, aquí platicando en el Parque San Francisco del Oro de Labrán Pérez, con el buen amigo Denis Martínez, pues que está aquí practicando con el equipo del Frisco, aprovechando, digamos, los entrenamientos, pues ya que él sigue perteneciendo a Manzaneros de Coctemoc, y creo yo que posiblemente lo veamos de nuevo en el campeonato estatal. Denis, platícanos tu situación, ¿cómo está allá en Coctemoc? Primero que nada, pues muchas gracias, Chavo, por tu entrevista. Mira, pues sí, aquí andamos aprovechando los entrenamientos aquí del equipo Frisco, pues ya tenemos varios años aquí entrenando con ellos. Ahora que estamos en la ciudad de Coctemoc, pues todo lo que es aquí regional, pues yo aprovecho para venir a entrenar con ellos, y pues para no entrenar solo, pues aquí aprovechamos los entrenamientos con Crispín y con los Chavos, y pues no, la situación en Coctemoc fue muy bien, este año... A gusto. Sí, no, este año gracias a Dios nos fue excelente, por ahí al principio dos, tres jornadas no tuvimos mucha participación, pero ya de la cuarta jornada en adelante, pues ya estuvimos ahí de titulares, ¿verdad? Jalín Derecho, y hasta que pues terminamos playoff, que nos eliminó Dorados de Chihuahua, pues todo muy bien. ¿Qué le puedo decir? Un ambiente muy padre, el estadio por lo regular siempre está lleno, la afición es una afición muy metida, te acoge bien, y pues yo qué le puedo decir, la directiva de Coctemoc me trató excelentemente bien esta temporada pasada, y pues no, al 100, al 100 muy bien. Sí, precisamente nos dimos cuenta, te estaba yendo muy bien precisamente con el equipo, y creo yo que pues elementos como tú, pues difícil que los suelten, digo, pues los necesitan, claro, ¿verdad? Cualquier zona lo haría, pero pues aquí en la cuarta zona se te sigue extrañando. No, sí, pues a tú uno también extraña, ¿verdad? Uno también extraña aquí el regional, primero que nada jugar con el equipo frisco, una vez que juegas aquí con el equipo frisco, y más que nosotros que somos de aquí de Loro, pues ya es como una tradición, y el regional aquí pues tiene un muy buen ambiente, quiero decirte que en Coctemoc también el regional es muy muy duro, mucha afición también en los estadios, vas todo a San Juanito y el estadio siempre está lleno, vas a Guerrero y el estadio lleno, y sea juego de, sea juego normal, que no tienes que llegar a playoff para que los estadios se llenen allá, el nivel allá pues es muy bueno, hay como que mucho, hay muchas personas que recomiendan, muchos jugadores y los equipos pues sí tienen, los equiperos les llaman allá, ¿verdad? Allá hay mucho dinero en el aspecto en que sí le invierten a sus equipos para que la afición pues tenga unos dignos equipos, pues el cual ver y pues también tiene sus reglas, sus clasificados, los que no somos nacidos en Coctemoc pues allá somos considerados clasificados, y pues hay unas reglas pues padres, para que también no se carguen mucho los equipos, los que traigan más dinero y cosas para patrocinar, pues no se cargan y pues son equipos que con el que juegues te vas a dar unos buenos tiros, vas a enfrentarte a buenos pitchers, a buenos jugadores, pues es algo muy padre realmente, yo he jugado en el regional de Chihuahua, en el regional de aquí, en el regional de Coctemoc, y es un torneo muy muy fuerte, y aparte que la gente se apasiona mucho. Oye, Yeris, y hablando del regional, ¿cuánto arrancan allá en Coctemoc? Estuve escuchando por ahí, sí, ando ahí de repente, y me decimos, van, en las notas, estaba escuchando, creo, empieza allá el 3 de marzo, el 3 de marzo. ¿Todo les falta? Sí, todo les falta, todavía falta, porque hace mucho frío. La cuestión del frío, sí. ahí en Coctemoc hace mucho frío, entonces, inclusive en marzo, pues te tocan, te tocan a veces días, este pasado torneo, se suspendió una jornada por, por lluvia y por frío, sí, estuvo muy frío, y, y, sí, van a empezar, creo, el 3 de marzo, se empieza, pues yo estaba ahí, militando con el equipo de Coctemoc, allá hay una regla, bueno, estuvo, estableció una regla, ahora, ya la cambiaron un poco, que estuvo bien también, allá era como en el estatal, si tú pertenecías a un equipo, pues te tendrían que cambiar para otro equipo, o así, o que no quedaras en protegidos, es algo más o menos parecido como en el estatal, y yo pues ahí pertenezco a Anáhuac, este año ya lo hicieron diferente, ya pusieron 3 protegidos nomás por equipo, y creo que pues está bien, ya se abren las puertas para que los jugadores puedan, puedan, pues pertenecer a otros equipos, correcto, físicamente, ¿cómo anda Denis Martínez? no, pues fíjate que, que tuvimos un, después del torneo estatal, tuve, yo lo decidí, tener un, un receso, verdad, este, fue una carga de trabajo dura, estuvimos entrenando muy fuerte, para, para este torneo estatal pasado, y pues que gracias a Dios, pues a base de ese, ese entrenamiento, pues se nos vienen en las cosas, pero también, pues ya, ya tenemos 34 años, mi Shago, y pues también tenemos que darle, un descanso al cuerpo, ahorita apenas, pues apenas estamos empezando a, a retomar, este año no, no quise, no quise jugar riga invernal, porque, porque traía una pequeña molestia en mi hombro, si, entonces, pues si necesitaba, bastante reposo, y aparte, pues por el frío, y todo eso, pues no quería, pues si que se agravara la, la lesión, y ahorita, pues ya estamos bien, gracias a Dios, ya, hemos estado entrenando, y soltando, y todo, y ya empezamos a trabajar, entonces, pues andamos bien, ahorita, correcto Denis, algo que agregar para Furia Gris, no, pues un saludo, para toda la afición, de la, de la cuarta zona, especialmente aquí, para nuestro pueblo, San Francisco del Oro, y, y pues que si va el frisco, verdad, aquí andamos, aquí andamos, la mayoría son puro chavalada, puro, puro chavo, que pues necesita la oportunidad, y, y pues ahí Crispín, pues, me anda echando ganas, para que, para que haya torneo, y pues ahí, pues lo estamos apoyando, de alguna otra manera, verdad, para que, para que siga adelante este proyecto, ya que, pues él tiene bastante tiempo aquí, con el equipo frisco, entonces, cuando sirve a todos, verdad, estar aquí, al pendiente, del equipo frisco, la afición, el pueblo necesita, pues este, este deporte, que se haga este equipo, porque pues ya es tradicional, es un equipo que, que realmente, pues no puede faltar, en un torneo regional, y, pues, pues no más eso, y, y felicitar a, a los patrocinadores, verdad, que han estado, creyendo, pues de mi papá, que es el, principal ahí, fuente, para, para que se vaya a lograr, este proyecto, que es el frisco, 2024, y, pues muchas gracias, por, por la entrevista, y, y saludos, para toda la afición, Denis, muchas gracias, y suerte, no, gracias a ti, ¿Deseas superarte, en el arte de barbería, y estilismo, el instituto de transformación, para estilistas, Clara, incorporado a la SEP, abre sus inscripciones, a su especialidad, de servicios de belleza, de un año, diplomado en uñas, colorimetría, maquillajes, pestañas, nanoplastía, peluquería unisex, horario de 9 a 6, inicio de clases, el 22 de agosto, informes en Flores Magón 13, Colonia Centro, teléfono 627-115-5051, los mejores barber y estilistas, se forman en el ITEC,